Hola amigos, muy buen día para todos, aquí ahora mismo son sobre las 3 y algo de la tarde hoy os traigo lo que es el vídeo de compras de alimentación de supermercados Lidl y Mercadona y nada, no me voy a enrollar más, vamos a comenzar, os voy a ir explicando todo lo que compré, precios, etc, etc, amigos bueno, vamos a comenzar primero lo que es con supermercados Lidl, que es una compra más grande en este caso y vamos a comenzar con lo que es la carne, ya os digo siempre, normalmente la carne la compro en mi carnicería de confianza y el pescado en la pescadería y también voy mucho a la frutería, lo que pasa que a lo mejor si estoy comprando y veo algo que me interesa, pues lo cojo, pero realmente esas cositas, normalmente carnicería, pescadería y frutería vale amigos, por eso no vais a ver mucho de esos productos, vale, en este caso sí que cogí algo de carne en Lidl y cogí dos de alitas, a ver dónde tengo la otra, porque cogí dos en este caso está muy bien de precio, salen a 2,40€ y bueno, pues trae, ya veis, bastante cantidad y bueno, pues a mí me gustan un montón, suelo comprarlas porque normalmente la que suele comerlas soy yo, la verdad vale, después también cogí unos jamoncitos de estos de pollo, así, porque esto le gusta muchísimo también a mi marido bueno, a mí también, a las niñas, pero sobre todo a mí y a mi marido, las niñas prefieren lo que es pechuga, mucho mejor y como a ellas les gusta mucho la pechuga y se usa muchísimo en esta casa, porque se hace mucho, sobre todo a la plancha o en algún bocadillo así al fin de semana, un bocadillo de estos variados o bueno, incluso a veces a la pasta le echo pechuga, bueno, a un montón de cosas entonces cogí estas XXL, vale, y traen bastante, traen un kilo, más de un kilo y medio y ya veis, así, y el precio muy bien, 8€ con 42€ luego también cogí la cabeza de lomo en el otro vídeo que os enseñé, compré una cabeza de lomo de estas y estaba buenísima además, estaba súper tierna, súper jugosa y me gustó mucho entonces vuelvo a repetir, amigos después, esto es nuevo, se lo vi a unas chicas aquí en estos vídeos de compras porque me gusta mucho a mí también ver este tipo de vídeos porque pues me dan muchas ideas, hay cosas que ni me fijo en el súper porque la verdad, yo no soy muy observadora, la verdad, tengo sed de fetillo y la verdad es esa entonces, pues me gustan estos vídeos porque cojo muchos ejemplos, vale, de cositas y estos mejillones, yo normalmente compro mejillón fresco y bueno, estos están envasados al vacío, vale, se ven muy fresquitos y bueno, pone mejillón vivo y limpio y bueno, pues envasados al vacío, traen agüita dentro y todo está muy bien y súper bien de precio, la verdad entonces, pues los traje para probar más bien sobre todo lo que es para paellas yo, por ejemplo, si quiero hacer unos mejillones en escabecho o algo así preparo el mejillón, comprarlo en una mallita y los preparo pero, para las paellas, cuando se compran estos preparados para paella la verdad es que no suele gustarme mucho porque trae mucha, como decirlo, concha, muchos restos de... a lo mejor las gambitas o así vienen muy estropeadas los mejillones y los berberechos no saben tan bien la verdad, hay algún preparado que sale muy bueno, amigos, pero normalmente hay otros que no entonces, pues a mí me gusta más tener así estos mejillones y como tengo unos langostinos siempre congelados pues le echo unos mejillones, unos langostinos y cojo unos berberechos o lo que sea y con un trocito de carne y hago una paella y me está muchísimo más buena que con el preparado entonces, pues lo cogí para eso cogí tres de estos de fiambre de sándwich ¿vale? normalmente, ¿para qué? pues lo utilizamos no solo se utiliza para hacer sándwich de estos calientes sino que también para hacer pizzas o, pues si lo quieren tomar en bocadillo o así y sale bastante bien este fiambre de Lidl, amigos después, lo que os dije ya en otros vídeos, nos gusta muchísimo el bacon en tiras porque esto se lo ponemos a un montón de comidas y siempre me gusta tener para no... a ver, con esto del coronavirus y tal y ahora ya se empiezan a poner las cosas muy feas otra vez y no me gusta estar yendo al súper pues como hago yo, que a veces voy día sí y día también entonces, pues es mejor hacer una comprita un poquito más grande y si dura ocho días la compra, dura ocho días si dura diez o quince diez o quince habrá cosas que me van a durar quince días y otras me durarán una semana nada más y seguramente tendré que ir a comprar pero no es lo mismo que estar todos los días metidas en el súper porque con los tiempos que corren casi que no, ¿vale amigos? entonces así cogí cuatro de estos, ¿vale? también está muy bien de precio y de sabor pues como en cualquier otro sitio uno de chorizo de pamplona uno de lomo embuchado a este le encanta a mi marido aparte le vi que no tiene mucha grasita porque había, si no me equivoco dos marcas distintas pero la otra tenía mucha grasita así por el medio y este como podéis ver solo tiene así por aquí un poquito y eso se la saco porque mi marido es muy maniático para la grasa y anda ahí siempre quitándole entonces pues como sé que luego se me queja me dice no, es que este tiene demasiada grasa entonces pues ya me curo un espanto si lo cojo así eh... mortadela de aceitunas bueno amigos yo compré dos de mortadela de aceitunas pero eh... que no veo la otra no sé si me quedó atrás en el súper eh... o me cayó del carro porque llevaba el carrito lleno y a lo mejor o sea no metí las cosas en bolsa las metí en el carro porque era mucha compra y no tenía las niñas que me ayudaran entonces estaba la gente a la cola y ya metí todo así directamente y pues que a lo mejor me cayó por ahí no lo sé porque solo me ve una y yo cogí dos dos de estas luego compré este que me encanta a mí la con al horno está buenísimo amigos buenísimo y de precio también está muy bien uno de bacon de este en vez de en taquitos en lonchas vale pues este se puede utilizar en un montón de cosas también entonces pues nosotros siempre solemos obtener de eso también estuve comprando un queso de esta marca así es gallego es de aquí gallego vale y súper bien de precio no sé qué tal está probé otros de Lidl pero este no lo probé entonces pues no os puedo decir me imagino que bien porque todos los quesos están muy ricos luego cogí una bolita de estas de que bueno es que no no pone queso fresco tipo pasta hilada o sea yo lo compré como si fuese una bolita de estas de mozzarella que me gusta muchísimo y pienso que es una cosa parecida vale viene así con su liquidito y en plástico es que en esta casa amigos los quesos nos encantan menos a mi marido que el que le guste es este así derretido en comidas o así pero lo que es el queso fresco así para comer no lo soporta pero a las niñas y a mí nos encanta y pues más prueba de ellos cuatro de estos así que estos no duran nada porque ya os digo que también se lo ponemos a un montón de cosas a un montón incluso a la coliflor o al brócoli una vez está listo le echas un poquito así por encima y lo metes al horno o al microondas se derrite y eso está buenísimo sobre todo para los que no le guste mucho el brócoli o así las verduras esto las camufla muy bien y estás comiendo sano porque el queso es sano y el brócoli muchísimo más vale cogí unos de estos de de delicias de mar que como os dije más veces a mí me encantan un pack de salchichas franfuru así normal y otro de de queso amigos a mí las salchichas no ya hace tiempo que no comía yo salchichas y tal pero estas de queso si la tengo a lo mejor pico alguna porque la verdad es que me gustan las salchichas de queso luego pillé dos de bimbo así vale que aunque es más sano pues para hacer sándwich o tal es más sano el otro pero pues a las niñas la verdad es que le gusta sobre todo para hacer sándwichas así calientes o tal bueno vamos a empezar ya bueno me quedo esto atrás mirad amigos cogí estos las niñas le llaman burritos aquí le ponen flautas y como a la mayor le gusta mucho le cogí uno de estos y ya me pidió uno para la comida porque os explico esto no pasa por comida pero también tenía unas lentejas y como yo vine de hacer la compra llegué tardísimo le hice a mi marido una comida rápida para mí me hizo una lasaña y a la niña pues esto y aparte pues las lentejas vale y es que a veces pues si no tenemos tiempo o lo que sea no lo vamos a hacer todos los días porque eso no es sano pero bueno ha sido un día de mucha prisa que ya os digo que llegué a casa a las dos de la tarde entonces pues fue una comida así rapidita también cogí zanahoria la zanahoria me gusta muchísimo es un algo que me encanta la verdad un montón de cosas hasta yo no había probado lo que es el bizcocho de zanahoria y os digo amigos si no lo probasteis buscad la receta en youtube y haceros un bizcocho de zanahoria porque os digo que está impresionante por lo menos si os gusta la zanahoria vamos a mí a mí me encantó vale unas bananas esto no dura ni yo creo que ni dos días en esta casa eso nos gusta a todos la verdad es una fruta que nos gusta a todos luego también una bolsita de manzana golden aunque yo en el jardín ahora mismo en la huerta tenemos manzana de la roja y más una que le llaman de piel de sapo que a mí esa no me gusta mucho la roja sí tuvimos golden pero ya ya hace un buen rato que ya se terminaron porque no hubo muchas este año de golden y también tuvimos otras rojitas que son muchísimo más ricas que estas que son así más de tarde pero esas tampoco hubo muchas este año vale dos baguettes perdón cogí tres y una ya la tomamos en la comida quedó un trocito cogí tres una bolsita de cacahuetes porque siempre es bueno tener frutos secos vale este pone que esto está 0% sal añadida y vamos a ver los frutos secos son muy buenos almendras avellanas pistachos todo esto es muy bueno porque a veces por las tardes sobre todo en invierno que al estar más encerrados en casa parece que tenemos ganas de picar siempre por lo menos es mi caso y pues es mejor picar un fruto seco que estar picando pues otras cosas que no son tan tan sanas vale para las niñas bueno sobre todo es para las dos niñas pero sobre todo por la pequeña porque ahora va al cole y que la mayor también va al cole pero la mayor como pueden salir porque ya es más mayor pues va allí al súper que tienen al lado y se compra ella su merienda entonces a la pequeña pues o le mando una fruta o le mando un paquetito así de galletitas o bueno algo así o un bocata a veces y entonces estuve cogiendo dos de estos vale que es una galleta tipo Oreo también cogí estas para la leche vale de relieve están muy buenas este tipo de galletas me gustan tanto las de Mercadona como las de Lidl Carrefour bueno este tipo de galletas y de relieve la di en en todo lo súper vale de azúcar dos porque como sabéis que hago así bizcochos y tal pues me gusta tener alguno de reserva porque se gasta bastante aparte mi marido para la para el desayuno la leche y tal el café y todo esto refiere a azúcar yo no yo he hecho sacarina en polvo o o en pastillitas azúcar no le he hecho vale de harina harina de trigo normal cogí tres amigos así mirad tres porque esto se gasta muchísimo para pizzas para para rebozar a veces pescado para bueno un montón de cosas a veces hago pan casero empanada se gasta muchísimo la harina pille dos ataditos de estos de de atún vale y trae seis latitas cada atadito una laca de Lidl que como os digo me encanta esta laca de Lidl tiene una fijación súper buena y por lo menos en mi pelo no deja mucho residuo para cepillar y me gusta mucho la verdad dos desodorantes de Rolón vaya por Dios que se me cayó de estos que pone invisible porque luego los normales yo usaba mucho de los normales de estos de Rolón pero normal a mi me gusta sin alcohol Rolón y me encantan los de MUM pero luego la mayoría también los de Mercadona me gustan mucho pero la mayoría de desodorantes si no ponen invisible luego que pasa que te dejan unas marcas en la ropa horrorosas entonces pues ahora últimamente estoy cogiendo estos invisibles lo hay en Mercadona lo hay en Lidl estos son de Lidl y muy bien y además súper económicos vale crema de dos sabores para las niñas cogí este frasto normalmente cojo otro que hay no sé lo vi muy bien de precio y traía mucha cantidad y pues para probar la verdad dos de arrocito de grano redondo que yo siempre cojo sos pero ya la última vez cogí este y la verdad me gustó y estoy cogiendo este otra vez no sé de dónde viene la procedencia ni tal porque bueno aquí estas cosas se engañan muchísimo pero bueno me pillé un poquito de estos de cookies aquí aunque lo mejor es hacerlas en casa pero bueno 0% azúcares añadidos están muy ricas este tipo de cookies y aparte pues no tienen tanto azúcar como las normales bueno amigos estoy un poco seria hoy los que me conocen de verdad me veréis así un poco seria porque más que nada estoy súper súper agotada de verdad hasta la mañana hice un montón de cosas luego me salí a la compra como era una compra grande y fui a dos sitios me llevó muchísimo tiempo y llegué a casa a las dos porque primero tuve que pasar a por la niña al cole y luego nos vinimos luego llegar a casa a hacer algo de comer rápido porque era tardísimo y la verdad es que se me nota el cansancio yo siempre recado estos vídeos siempre estoy cansada estos de compras amigos porque pues eso al andar a correr y luego quiero grabarlo antes de guardar todo porque no voy a guardar todo y luego volver a sacarlo entonces la verdad es que estoy agotada necesito un descanso aparte hoy no creo que sea un día de mucho trabajo a menos que salga algo de imprevisto y bueno que podía descansar un poquito pero prefiero grabar primero el vídeo guardar luego la compra y luego pues descansaré un chiquitín porque estoy que no puedo vamos tres de estos de aceite de abril de oliva está muy bien de precio este aceite la verdad y muy bien vamos estoy muy contenta con él y súper bien de precio si no recuerdo mal os dejaré luego el precio por aquí pero creo que no llegó ni a tres euros me pareció baratísimo no me fijé si estaba de oferta porque yo creo que siempre está así bien de precio ya lo compré varias veces aunque hoy me pareció que estaba mucho más barato que otras veces no sé si son tonterías mis tengo que fijarme la próxima vez pero ya os digo muy muy bien de precio mirad cogí un poquetito de salcina y le vi a una chica por aquí por estos vídeos esto y quise cogérselo a las niñas para que lo prueben porque como le gustan mucho las galletas Oreo pues esto es una cosa así similar vamos es tipo Oreo pero como en cereal y tienen por dentro así serle hielo no sé ni como son no los abrimos no saben ni las niñas como son entonces pues si vuelvo a repetir os diré a ver qué tal bueno también cogí un cosito de estos de algodoncitos desmaquillantes me encantan estos de Lidl porque son súper finos y si los coges en la mano piensas que son de mala calidad pero os digo amigos que limpian de maravilla el rostro le quitan el maquillaje súper bien y me gustan mucho estos discos aparte de precio muy bien también y dos masas de hojaldre vale este pone que es masa de hojaldre con mantequilla esta no la probé de Lidl vale probé probé otras que tienen esta no la probé y bueno pues también a ver qué tal bueno por aquí creo que está ya todo me faltan los yogures bueno vamos con los yogures que nos durarán a lo mejor para tres días bolitas alguna a lo mejor llegara al cuarto día pero poco más le cogí a las niñas así de estos de y hay dos tipos hay esos de bolitas que os enseñé y luego estos así tipo con cereales vale así y le cogí dos a cada una estos de bífidos de fresa que me gustan a mí mucho estos griegos de vainilla que ya se tomó mi marido una hora para el postre vale trae seis y están súper ricos estos griegos salen a 1.55 bueno os dejo luego los precios todos por ahí por abajo pero a 1.55 recuerdo yo que salen están muy buenos son un poquito más caros que otros yogures pero están riquísimos cogí también tres de gelatina mirad dos y este que ya le faltan dos porque acaba de llegar mi niña pequeña del cole y también ya se tomó se tomó dos bueno yo dudo que se tomaran los dos se debió de coger uno y el otro pues lo metería suelto en la nevera porque dos juntos no suelen tomar la verdad así esta gelatina está buenísima amigos a mi niña pequeña le gusta un montón esta gelatina porque aparte que viene toda de fresa que en otros supermercados pues no encuentras a lo mejor toda de fresa la encuentras de varios sabores y a ella pues así no le gusta tanto pues aparte que le gusta mucho el sabor que tiene porque yo probé a otras y a mí me gustan pero pero a la niña no le gusta esta de líder unas copitas de chocolate con nata muy bien de precio también fenomenal y de líder probé otras copas que tienen estas todavía no pues si me acuerdo os contaré en la próxima compra os contaré qué tal si compro más uno de sabores así de estos familiares que a mí estos no suelen gustarme la verdad yo ya no soy mucho de yogures a ver tomo yogures pero lo que es el yogur este de familiar de sabor es normal a mí eso no soy mucho de yogures yo soy más por ejemplo de griegos o o por ejemplo bueno sí tipo griego es lo que más me gusta o los bífidos de vainilla que no compré ninguno esta vez pero me gusta muchísimo y bueno yo creo que de yogures está todo también cogí en Lidl esta botellita de aceite de girasol cogí en Lidl una y en Mercadona tres porque me gusta tenerlas ahí se gastan pero aún tengo algunas de la última compra pero me gusta me gusta tener cantidad también otro de vinagre balsámico o sea este es crema de vinagre de Módena vale y esta es buenísima la verdad que la gasto pronto porque estoy tomando mucho tomate porque en estos momentos mis padres tienen tomates en la huerta y en cada comida me hago una ensalada de tomate y bueno pues le he hecho y la verdad que como no es muy grande se gasta pronto ya me quedaban atrás también las anchoas cogí dos de anchoas mira que hacía tiempo que no comía anchoas y ya las compré en la última compra y ahora repito otras dos latitas vale y ahora sí con esto ya es todo cogí este pone que se quita grasas grasa y grasa acumulada y y bueno no sé qué tal será poner fragancia fresca vamos a mirar pues pues sí que huele bien amigos huele muy bien huele así lo que es oliendo en la botella no sé luego echándolo allí pero eh oliéndolo en la botella huele como tipo fregazuelos me encanta me encanta no sé cómo será luego quitando las grasas pero que bueno pero lo que es en olor buenísimo y y también os queda el precio por ahí debajo porque está de verdad súper económico este desengrasante ya os digo no sé cómo será nunca lo probé y si es bueno pues me lo veréis comprar más veces fijo porque está súper económico y el olor maravilloso porque a mí los olores en los desengrasantes me me suelen me suelen me suelen gustar vale ahora sí esto es todo de Lidl vale y os voy a enseñar lo que es el ticket lo que es huma pero lo tengo por aquí todo agarradito y veréis vamos a ver eh todo todo esto porque a mí me parece un montón de cosas pues para para el precio que en que me salió la verdad mirad 134 euros amigos no sé si lo podéis ver por aquí no sé si enfoque vale 134 euros con eh 0,4 no sé me parece de verdad estas compras este precio no se hacen en Mercadona pero ni de ni de coña porque yo en Mercadona eh con menos cosas me gasto mucho más dinero amigos ahora sí que vamos a Mercadona y y bueno es una compra chiquita pero bueno me cuadró así empecé a meter a meter en el Lidl la Lidl a dos o tres siempre me pasa así meto más si fuera a Mercadona de primero fijo que metía más del Mercadona pero como fui al Lidl primero pues empiezo a meter y cuando me doy cuenta pues como sé que tengo que ir a Mercadona por alguna cosa específica luego llego allí y empiezo a meter también pero bueno encontré una bueno un latadito de estos de agua porque nuestra agua desde el pozo está buenísima pero no sé qué pasó no sé si ahí hay algún problema y llevo unos días que no está saliendo muy bien y tiene que mi marido pues ponerse a mirar a ver a buscarle el fallo ahí que pasa porque no tiene muy buen sabor estos días y por eso cogí el latadito este de agua comprada que no me gusta a mí tanto la comprada pero bueno bueno amigos vamos ahora ya con el congelado para así poder quitarlo del medio y llevarlo al congelador lo que os digo siempre me gusta mucho el pescado fresco la verdad pero siempre está bien cuando es una prisa o así yo hay días que estoy súper ocupada y no tengo tiempo de salir a la pescadería entonces es bueno tener así unas bolsitas de estas porque a las niñas les encanta el pescado mejor que otra cosa mejor que la carne sobre todo la mayor entonces pues mira me salió buenísimo estaba dejo de la última vez ¿vale? estaba súper riquísimo y hasta yo tomé también y la verdad me gustó y entonces me trajo otra bolsita y ya os digo genial genial este pescado cogi una bolsita de calamar de este patagónico pues para hacer sobre todo si es un día así que no fui a la pescadería o tal y quiero hacer una paella o lo que sea como también ya voy a congelar los mejillones aquellos para paella pues también el calamar ¿vale amigos? no lo probé yo no sé cómo sabe este calamar porque nunca lo probé porque como os digo siempre compro esto más bien fresco o o así entonces no sé deciros una cajita de San Jacobos que esto también se hacen en casa y están buenísimos mejor que estos con jamón, queso y pan rallado que hacen y están buenísimos y ya por último así lo que he congelado una lasañita que esto no es muy sano amigos pero a mí a veces me gusta y a la pequeña también entonces a veces pues si no le apetece cenar otra cosa o así me dice pues haz una lasaña pues le hago una lasaña con un poquito de un poco brócoli o bueno cualquier cosa y a ella pues le gusta en Mercadona estuve cogiendo la pasta amigos yo normalmente me gusta mucho la de la de campo o si no la de gallo que le gusta mucho a mi marido a mí cualquier marca la de Mercadona también me gusta la de Lidl la verdad no me gusta mucho no sé se hace como muy pastosa no sé cómo explicar cogí tres espaguetis ¿vale? para tener ahí porque a lo mejor durante quince días pienso que va a durar esta pasta dos de hélices así hélices espirales como queráis llamarlo porque en cada sitio le llaman nombre diferente vale dos de de plumas este tipo de macarrón a mí me encanta este de plumas me encanta me encanta pero gorda muchísimo la pasta la verdad fideos de este grueso que también me gusta vale antes de continuar enseñaros la revista de de la perfumería de Mercadona que la verdad hoy a la perfumería no fui no fui porque si no ya sé si voy siempre pico algo entonces sé que iba a venir o con pintaguñas o con tal y realmente no lo necesito y dije yo pues hoy no no paro y bueno pues está muy bien a los que tengáis oportunidad de pillar la revista pues podéis traeros una y echar una ojeada porque bueno pues son cositas que que van quitando nuevas y y que a veces están muy interesantes amigos vale como os dije antes cogí una de aceite de oliva en en Lidl y así tres en Mercadona más que nada para no ir ya tan cargada en el Lidl dije bueno pues dejo el aceite y lo cojo en Mercadona el precio creo que es lo mismo mi querido suavizante de Mercadona que mira que me encanta este suavizante a ropa limpia pone azul concentrado pero huele igual que el que los ambientadores que ellos mismos tienen de ropa limpia y este de dulce que de verdad nunca me atrevía a coger este y yo una vez que lo cogí de verdad pasé de adorar este a encantarme este me gusta muchísimo más y también cogí las bolsas de basura de 30 litros vale y estas traen 40 unidades me suelen durar el mes vale margarina ligera que ya os hablé en el otro vídeo que el otro compré de Lidl que me gusta pero este me gusta muchísimo más porque os digo que es tan buena a la hora de untar tan suave amigos que de verdad y las otras son duras y si lo aplicas en una tostada pues las tostadas ya sabéis como es que estas tostadas que vienen que es pan tostado que vienen rodajitas rompen como nada entonces esta es muy buena para eso vale medio meloncito que no sé como estará porque el último que compré no fue en Mercadona no recuerdo donde el otro día que compré medio y la verdad estaba verde que no tenía sabor ninguno la verdad ahora ya es lo que caiga sabéis amigos te puede tocar bueno como te puede tocar vale de salsa de tomate que como os digo siempre a las niñas les encanta yo creo que si la retuercen no echarían más que salsa de tomate o ketchup o cosas así y cogí tres cuatro cinco pues para que queden ahí a lo mejor duran tres semanas estas o un mes pero me gusta tenerlas porque es una cosa que se lo echan a casi todo la verdad de los niños pues a casi todo le echan salsa de tomate o ketchup vale cogí esta vez este que mi marido ya lo había probado yo no recuerdo si lo probé yo de mercadona traía el capuchino normal porque mi marido decía que le gustaba más el normal que este pero ya os digo yo no recuerdo haber probado este lo que sí que compré uno en Alcampo hace como tres semanas que ya lo gastamos y este pone de caramelo y el otro ponía si no recuerdo mal vainilla y os digo amigos que era buenísimo ese capuchino de Alcampo era marca era un capuchino normal era de marca y os digo que estaba delicioso súper suave no era cargado porque los capuchinos saben que lo que pasa es que son muy cargados me sabe mucho a café fuerte y yo el café fuerte no me gusta yo soy de descafeinaos y cosas así pero muy suaves entonces pues aquel me encantó pero hoy como yo iba tarde no quise ir al campo entonces pues ya lo cogí en mercadona y ya os digo voy a probar este de caramelo a ver si no es tan fuerte y sabe rico y os contaré en otros vídeos dos docenitas de huevos huevos talla M a mi me gusta más la talla M mi marido suele comprar la grande a mi me gusta más esta no sé por qué me gusta más ese tipo de huevo un poco más pequeño vale estos para el UBC la última vez los traje de pino y dejan muy buen olor ya os digo dura casi un mes un recambio de estos trae dos y como tengo dos baños pues uno para cada uno lo que sí le vi que no tiñe el agua la deja tal cual blanquita transparente y sin embargo otros que probé del Mercadona que son azules dejan el agua azulita y no sé la verdad es que me gusta ver el agua así tonterías pero me gusta sin embargo no tienen olor entonces como prefiero que tengan olor que entras en el baño y huela fresco pues volví a repetir con estos pero esta vez de limón amigos unas mini cookies también para las niñas y estas traen cuatro paquetitos individuales y pues ya os digo si quieren llevarlas al cole o tomando un caprichito en casa o así y creo que ya está todo me falta como pues amigos que os digo que estoy tan cansada que no tengo ni fuerzas mirad pillé cuatro paquitas de estas dos están ahí sujetando el trípode que me está grabando y una está en el suelo para guardar y bueno no os voy a enseñar las cuatro pero que sepáis que cogí cuatro ah perdón creí que terminara pero me falta algo más papel higiénico que tengo que ir al alcampo como os digo he de ir por el capuchino otro porque quiero tenerlo aquí porque me está buenísimo ya os digo que no sé cómo será este pero el otro está buenísimo y también quiero coger el papel higiénico que en el Mercadona cogí este que trae doce rollos dobles pero me gusta el del alcampo que los trae así dobles y trae bueno no sé cuántos trae es muchísimo es un paquete gigante que os enseño en otro vídeo y dura bastante y me gusta me gusta aquel papel higiénico lo voy a traer amigos mirad cogidos de arena de gato esta es arena normal vale trae así bolitas azules y pone no perdón esta es la perfumada vale que trae las bolitas azules esta es la perfumada y luego otra así normal porque tengo varios datos pero lo que es dentro solo tengo uno entonces la perfumada para el de dentro y y luego eso no me dura nada pero hoy traje así dos paquetitos porque ya no me cogía la compra en el coche voy a probar porque yo no sé cómo sale esto se lo vi a una chica dice que está buenísimo y cogí estos lomos de atún vale de verdad yo no sé cómo sabe yo normalmente el atún lo compro fresco y vienen así en rodajitas también vale y me encanta la plancha me encanta a mí y a toda la familia nos gusta mucho entonces esa chica dijo que estaba buenísimo yo vi que de precio muy bien este sale a 2,66 porque va por kilo amigos este me salió a 1,90 y cogí así cuatro cuatro rodajitas más bien para probar a ver qué tal porque esa chica dijo que no le notaba muchísima diferencia a mí me extraña un poco porque yo soy muy maniática noto mucho la diferencia entre lo congelado y lo fresco pero sí que es verdad que si está bueno pues pienso repetir entonces a ver qué tal está y nada pues para probar porque ya os digo estos vídeos de compras a mí me ayudan un montón a descubrir cosas que ni siquiera me molesto ni a mirar porque yo esto no me molestaría ni a mirarlo y es que nunca lo vi y al verselo a la chica me tuvo buena pinta ella habló muy bien entonces pues vamos a probar amigos y bueno amigos creo que ya con esto y un bizcocho pues ya terminamos todo y nada espero que os haya gustado la compra ya os digo carne pescado y fruta suelo cogerlo en carnicería frutería pescadería sobre todo sobre todo sobre todo la carne y el pescado la fruta es que hoy la fruta me da igual cuando voy a Mercadona o Lidl o Alcampo sí cojo en el Alcampo tiene muchísima variedad de fruta es el que más me gusta para fruta más que Lidl y Mercadona pero como hoy no fui al Alcampo pues nada y en el Lidl no le vi gran cosa hoy y en el Mercadona si os digo la verdad tampoco le vi gran cosa entonces pues solo me pillé eso porque no es que no vi yo una fruta que me llenara el ojo que me tuviese buena pinta y tal y yo sé que si fuese al Alcampo ahí seguro que tendrían porque tienen de cada cosa por ejemplo de melocotones pues tienen varios de bueno así entonces siempre tienen algo que te llena más el ojo y eso amigos pues nada esto es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo seguramente bueno no sé si voy a poner este primero o uno de decoración pero seguramente que vais a ver muy seguido uno y otro no sé cuál pondré primero ya os digo y nada pues que tengáis un lindo día voy a ver si guardo todo esto que aún me lleva por lo menos una horita y luego pues a ver si descanso un chiquitín porque estoy agotada besote gigante para todos para los que no estéis suscritos al canal si os gustó os voy a poner muchos vídeos de estos de compras amigos así que pues nada si queréis suscribiros no os olvidéis de darle a la campanita y nos vemos por aquí para aquí un chiquitín un chiquitín un chiquitín un chiquitín un chiquitín Gracias.